Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy me pilláis en la biblioteca de casa. El otro día estaba en la oficina y hoy en la biblioteca. Hoy vengo a seguir como comentábamos con esa línea de las siete preguntas que os había comentado, que os había explicado anteriormente en el vídeo. En este caso os presento la segunda pregunta. La segunda pregunta sería ¿qué esperáis de la persona que ocupe el puesto? Esta pregunta sobre todo es muy útil porque nos permite entender también un poco los puntos fuertes del perfil que están buscando. Esta pregunta puede ser más valiosa quizá para el entrevistador que para el entrevistado, sobre todo en posiciones de nueva creación. También nos puede ayudar mucho a entender de todo lo que sabemos hacer, de toda nuestra experiencia, de nuestro bagaje, de nuestras habilidades, cuáles son las que más se utilizarán o qué tipo de funciones realizaremos. ¿De acuerdo? Así que recordad, la segunda pregunta en este caso es ¿qué esperáis de la persona que ocupe el puesto? Cualquier duda, cualquier pregunta, sobre todo suscribiros como siempre. Uy, he quitado la magia. Ahora ya sabéis que no estoy en la biblioteca de verdad. Se corta mis manos. Suscribiros en este caso, ¿vale? Para más tips y más consejitos. Además van a haber más preguntas. Y quedo pendiente de vuestros comentarios. No os dé corte, preguntar si tenéis alguna duda más o lo que sea. Preguntad, que ya sabéis que os contestaré tranquilamente a todos los comentarios que puedan surgir sobre este tipo de preguntas o sobre otras preguntas. ¿De acuerdo? Pues nada, un abrazo. Cuidaros mucho. Y un beso para todos. Que tengáis un buen día. Adiós.